A partir de pasar bajo el dominio del ala de Fiat Auto, la marca Chrysler tiene una revitalización y está en un plan de reestructuración estratégico a nivel comercial y a nivel de producto. Sin embargo, hay nombres como Wrangler, Cherokee y Gran Cherokee que son sinónimos directos de la marca Jeep. Tuvimos oportunidad de probar a fondo durante una semana la nueva Cherokee en su versión CRD. Estos son los primeros análisis. Hoy tenemos la posibilidad de probar un vehículo que es un clásico, un mito, una leyenda. El Jeep Cherokee es ni más ni menos que el inventor del segmento SUV, el creador del Sport Utility Vehicle. Esta nueva generación aprovecha algunas de las sinergias técnicas del matrimonio que tuviera Chrysler con Mercedes-Benz y adopta también algunas de las soluciones o mecanismos de hermanos de sangre como el Journey. A nivel de diseño podemos decir que marca un poco el retorno del Cherokee hacia las líneas más angulosas y rectas. Es una vuelta a los orígenes después de haber pasado por un periodo de transición un poco más redondeado que no terminó de ser aceptado por el público norteamericano. Como detalle principal podemos anotar que dejó de tener montada en un caballete exterior la rueda de auxilio. Nos tocó con suerte probar la versión CRD que monta un motor diésel de 177 caballos de fuerza que dicen presente a 3.800 RPM y presenta un torque de 460 Nm que a 2.000 RPM se muestran pletóricos. Está combinado todo esto con una caja automática de 5 velocidades. Como primera impresión anotamos que estamos ante un motor que trepa muy rápido de vueltas y entrega una buena respuesta en aceleración y en recuperación. Y un tren de suspensiones, un conjunto de ejes que muestra solidez pero con un buen apoyo, con sensación de seguridad total más allá del terreno. Como decíamos marca un poco la vuelta a los orígenes y es claro que deja ver que se trata de un nuevo Cherokee. En la calle se diferencia claramente de la generación anterior y si bien tiende a aparecer o a generar un primer impacto que lo hace más grande, en realidad las medidas siguen siendo las mismas. La habitabilidad también sigue siendo un punto que se ubica en un término medio, si bien en el asiento trasero se ha ganado respecto a la generación anterior donde sí era un punto bastante criticable. La habitabilidad entonces está bien resuelta para lo que es cuatro pasajeros. Sí hay que notar una intromisión bastante marcada del túnel de transmisión para las plazas posteriores. El baúl presenta una capacidad de 419 litros que pueden ser llevados a 1.404 si batimos las plazas traseras. En sí la medida es medium, ni sorprende ni emociona, pero sí la boca de carga está bastante alta. Si recordamos que el auxilio pasa a integrar parte de la carrocería y no se ubica en el exterior, caemos en que es una capacidad totalmente lógica. Vamos a destacar a nivel funcional la doble apertura del portón, o sea, la luneta de manera diferenciada, ideal para cargar equipaje liviano que no requiere la apertura total del portón, y las gavetas guardaobjetos bajo el piso del baúl que suman algunos litros de capacidad. La postura de manejo, a pesar de tener regulaciones bastante limitadas, recordamos que la butaca no tiene opción de altura y el volante no tiene posibilidad de ajustar la profundidad, a pesar de eso se alcanza con cierto criterio para medidas normales en quien conduzca. El nivel de visibilidad es muy bueno, tanto sea por los espejos exteriores como por el nivel al que se conduce. El Cherokee es un vehículo alto que permite gozar de un buen panorama en 360 grados. La espuma elegida para la confección de las butacas aseguran buena comodidad a bordo y filtración de las irregularidades o caminos rotos, pero somos de los de preferir un tanto más de dureza para las largas horas de ruta.